volcanes activándose nuevamente la palma pone en riesgo a islas canarias por otra parte otro volcán vulcano entra en erupción haciendo evacuar a una gran cantidad de personas vamos a entregarte toda esta información de este día 22 fíjense estamos viendo en este minuto el volcán la palma de islas canarias y es lo que está ocurriendo aprovechen de seguirnos por telegram allí te avisamos cuando subimos vídeos síguenos ahí como kl vídeos así de simple nos buscas te comentamos que lo que está ocurriendo en la palma está aumentando todo 43 hectáreas han sido consumidas desde su erupción recordamos que esto comenzó el día 19 de septiembre en donde una gran cantidad de edificios han sufrido daños varias imágenes han mostrado cómo la lava ha ido en aumento incluso algunos mapas en 3d actualizado han mostrado cómo ha ido creciendo el sector con la lava nubes de cenizas volcánicas de la palma han ido ondeando hacia lo que es el este en lo que se ha informado por parte de la agencia meteorológica de españa durante la mañana de este día lunes 22 la nube de cenizas volcánicas y gases que emite la cumbre vieja soplan dirección este y es una de las razones por la que se ha tomado la decisión de cerrar el aeropuerto de la palma por motivos de seguridad la producción de lava del cumbre vieja no muestra signos de detenerse este sigue aumentando son imágenes que han tomado durante la mañana por parte de involca se han filmado los flujos de lava que se derraman desde la cumbre hacia el sector de la costa oeste tres coladas de lava han ido ganando terreno desde el fin de semana no se sabe hasta el momento exactamente cuánta tierra nueva se ha tomado cada vez la isla crece más hay peligro de tsunami en la gran pregunta de muchos podrían provocarse tsunamis locales en el sector si hay derrumbes de esta delta más de 50 sismos en la palma durante este día lunes por la mañana sólo este día lunes la actividad ha estado muy elevada en cuanto a sismicidad el más fuerte se registró en villa el mazo villa de mazo en donde prácticamente se sintió fuerte a eso de las 8 de la mañana horario local un sismo de magnitud 4.8 muy fuerte para las zonas volcánicas la palma también están revisando todo lo que está sucediendo tanto los jefes regionales de españa para ver cómo está avanzando la situación y las medidas que se van a tomar la actividad volcánica en la palma no cesa los geólogos han estado estudiando todo esto y esperan ver señales de que el volcán cumbrevieja en la palma podría comenzar también a ralentizarse sin embargo hasta el momento no da una señal clara podría ser que éste siga con mayor fuerza actuando es un volcán realmente impresionante dos corrientes de lava se han unido para convertirse en una dos corrientes de lavas que van separadas y se filtran desde el volcán cumbre vieja se han unido y se han convertido en una sola avanzando por las montañas en lo que se ha confirmado hasta este minuto realmente es increíble lo que sucede con la lava cuando se encuentra con el mar el flujo de lava ha ido avanzando durante días entre las montañas de todo que y la laguna en la isla de la palma finalmente ha llegado al mar a eso del mediodía flujo de lava que ha corrido también por las noches las visualizaciones nocturnas son impresionantes un color anaranjado de la lava la lava del cumbre vieja comienza por otra parte a acelerarse la gente ya lo está tomando como costumbre sin embargo esto está trayendo consecuencias aceleración de la lava la lava con calor ardiente va acelerándose a medida que se va deslizando por el valle además de gran cantidad de emisión de co2 del cumbre vieja van a ver dificultades para mantener los objetivos medioambientales que se ha propuesto españa el impacto que ha provocado este volcán es realmente grande el aeropuerto de la palma inoperativo debido a lo que está provocando el volcán dejando a miles de personas varadas tanto turistas como personas que querían salir del sector por otra parte hay ciudades costeras bloqueadas en la palma cuando la lava se está estrellando contra el océano las autoridades han ordenado a los residentes de tres ciudades costeras que permanezcan en el interior durante este día lunes después de que esta nueva corriente de lava se estrellara en el océano enviando espesas nubes de gas potencialmente tóxicas hacia el cielo una tercera lengua de lava del volcán cumbre vieja ha estado en erupción durante dos meses llegó el agua alrededor del mediodía ha llegado al mar pasando ahora a otra información les contamos que el gobierno siciliano ha declarado un estado de crisis y emergencia regional para la isla de vulcano esta decisión fue tomada el 19 de noviembre debido al aumento de la actividad volcánica en el lugar la declaración permitirá activar todas las iniciativas necesarias para garantizar la respuesta operativa en la zona la mitigación de riesgos y la asistencia la población afectada por el avance de los fenómenos volcánicos en las últimas semanas ahora el volcán permanece en alerta amarilla declarada por la dirección nacional de protección civil el pasado primero de octubre también el alcalde de liparia ha anunciado una ordenanza que prohíbe a los ciudadanos pasar la noche en porto dilevante debido a las altas concentraciones de gases tóxicos por otra parte el presidente de la región siciliana dijo que está siguiendo de cerca la situación que parece no tener precedentes y requiere la búsqueda de un alojamiento alternativo para unas 250 personas el mayor incremento en la emisión de gases tóxicos registrado en los últimos días por el instituto nacional de geofísica y vulcanología requiere la adopción de medidas cautelares urgentes para proteger la seguridad pública y privada incluyendo el monitoreo de fenómenos y gases la prohibición de zonas de riesgo y la posible evacuación de la población de sus hogares la dirección regional de protección civil pidió a los funcionarios elevar la fase operativa del volcán de amarillo a naranja y también aumentar el monitoreo de los gases letales recuerda compartir la información y suscribirte al canal presiona la campanita para estar al día con todas las noticias acá en kl vídeos nuestro canal de youtube siempre informándote síguenos en kl te lo dice nuestro otro canal de youtube síguenos en telegram búsquenos allí como kl vídeos para que estés informado de las notificaciones cuando vamos a estar en vivo o hemos subido material a nuestro canal síguenos también en instagram facebook twitter búsquenos como kl vídeos hasta pronto comparte la información